Llevo a mi no les loyo Nanurujan en mi no rauzibyo Yuyak perelek ployo Ay runaway lo mi Ven a pala iya uwe Tintin loyo y strong to mas Llevo a mi no rauzibyo Ahova mi sabe lo Tintin loyo E morai yugopiniis Atin peles plomimas con tu mas Naja fue mi selipi mountain tu mas Ose na you don't feel alright Now you runaway Runaway lo mi Me van mi no les loyo Nanurujan en mi no rauzibyo Yuyak perelek ployo Nusimena runaway Putem en mi no rauzibyo Nanurujan en mi no rauzibyo But you runaway Nanurujan en mi no rauzibyo Yuyak perelek ployo Nanurujan en mi no rauzibyo 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 Atin peles plomimas con tu mas Naja fue mi selipi mountain tu mas Ose na you don't feel alright Nanurujan en mi no rauzibyo 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 But you runaway Nanurujan en mi no rauzibyo 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 Now you go Baby, pa' la illa When we missin' you Baby, pa' la illa